Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Karina Romero y vengo de la escuela número 186 de Parque del Plata. Allí tengo a cargo un grupo de tercer año, o sea con niños de unos 8 a 10 años aproximadamente. Y desde comienzo de año fue que implementamos este proyecto que quiero compartir hoy con ustedes. Este proyecto lo comenzamos a partir de una pregunta de un alumno que me preguntaba, maestra vos tenés correo. Y a partir de eso empezamos a hacer un trabajo, una pequeña investigación, con una encuesta, averiguando entre ellos mismos primero. Y luego entre las familias, qué es lo que entendían ellos por el correo, que habían algunas confusiones, como ustedes ven acá, con Facebook, con el chat, el Messenger, bueno, todas esas cuestiones. Y además ver dentro de las familias, qué familias manejaban el correo, para qué lo utilizaban. Y entonces fue que comenzamos este proyecto, como ya les digo, en el cual nos fijamos algunos objetivos que voy a compartir con ustedes, los objetivos generales. Promover el desarrollo de una mayor autonomía y criticidad en el uso de Internet. Que a propósito de esto, yo les cuento que lo que yo observaba, yo soy nuevita en la escuela. Entonces, a principio de año yo veía que los chiquilines se quedaban luego de las 5 en la escuela, con las XO. Pero lo que hacían con las XO era descargar los jueguitos, y no mucho más que eso, no sabían darle otro uso a la computadora. Bien. El otro objetivo, favorecer el acercamiento de los niños y sus familias al uso del correo electrónico, como una herramienta más de la comunicación. Propiciar el conocimiento de otras herramientas y aplicaciones de Internet, como Google Docs, que es la que vamos a compartir hoy. Como objetivos específicos, la promoción de una lectura y escritura que fueran acordes y que se fueran usando en situaciones de comunicación concretas y significativas para los chiquilines. El uso de Google Docs para crear archivos de distintos tipos. Favorecer el uso del correo electrónico como una forma también de comunicación. Y a su vez, aprovechar también el uso de los archivos adjuntos también, que ellos sí que no manejaban. Favorecer la creación de un libro de cuentos con la compilación de los trabajos de todos los compañeros. Entonces, la tarea nuestra comenzó por esta pantallita. Y leer atentamente qué es lo que teníamos y qué posibilidades nos daba. Entonces, hicimos actividades de tipo lúdicas con los chiquilines, donde, por ejemplo, un día la consigna era buscar imágenes de distinto tipo, de distinto tamaño, concernentes a un determinado tema. Trabajamos también con el traductor, traducir el texto, ver la escritura, pero también el escuchar. Con los blogs y, por supuesto, con el correo de Gmail. Entonces, comenzamos el trabajo, como ya les digo, con el correo. En un primer momento trabajamos con el correo mío. Lo presentamos en la clase y estuvimos viendo cuál era la estructura de ese texto, cómo era que se manejaba, cómo era que recibía el correo, cómo es que podía enviar otro. Y fuimos aprovechando distintos momentos. Justamente, en ese momento, recibimos una invitación para participar de los programas de Aprendiendo con Saibal, para grabar un programa. Entonces, ese fue como el disparador de muchas actividades que seguimos haciendo. Recibimos el correo, lo leímos, lo leímos, como ya les digo, estuvimos viendo la estructura, la dirección, el tema, el asunto, el mensaje. Y lo fuimos comparando también con las cartas informales que íbamos compartiendo, de repente, con el grupo de la mañana, que compartíamos el salón, las cartas que nos dejamos entre las maestras y que ellos veían. Y bueno, ver, un poquito ir comparando con el correo electrónico. Bueno, como ya les decía, recibimos esta invitación para participar del programa. Y ahí fue que decidimos dejar de usar el correo de la maestra y usar el correo del grupo. Entonces, creamos el correo tercerovescuela186 arroba gmail. En este correo fue que empezamos a comunicarnos entre nosotros, con otros grupos, y a su vez, como ya les digo, con esta invitación, nosotros pensábamos trabajar con la leyenda de la yerba mate. Como ya había tenido contacto yo con Julio Blum, nos comunicamos con él porque él había hecho un trabajo de investigación para su trabajo. Bueno, entonces, él comenzó a enviarnos correo, a indicarnos páginas para leer, y con eso nos fuimos comunicando con él. Este trabajo que empezamos a hacer con él, lo hicimos, como ya les digo, primero usando solamente el correo. Después de eso, lo que empezamos a hacer fue utilizar Google Docs para poder guardar los archivos que teníamos, ir construyendo nuevos textos. Para eso, como ya habíamos investigado toda esta pantallita, accedíamos a nuestro correo, y desde allí, a Docs. uno que empezamos a hacer con él alọ